A ti, activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. A ti, activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. Lo mismo te movilizan, manizan, imperialistas, lucha, obrero, feminista, que el fregado solidario, paralizando un desahucio no importa. ¡Vale! Acariciando un futuro, sin Dios, ni amo, ni muro, galopando contra el viento, regalándole tu tiempo al personal. A ti, activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón, a ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. Siempre sin un puto duro, tienes ya pelado el culo, en la Ocupa siendo turno y sin cenar. Vienes de pegar carteles, sin tiempo para la siesta, hay que montar una fiesta, bienvenida, libertad. A ti, activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, y pesimista de la razón. A ti, activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, y pesimista de la razón. Y asamblea en asamblea, desbarraba su talento, dándote al ciento por ciento para activar la pelea. Militante de la vida, no te pares, no te rindas, eres la luz y la guía, salud, lucha y alegría. A ti, activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti, pesimista de la razón, a ti, activista, a ti corazón. A ti, optimista de la voluntad, a ti, pesimista de la razón. A ti, pesimista de la razón, a ti, pesimista de la razón.